Recuerden a todos los grupos de estropezo, a la tarde, a los maripos de la banda Movi Para no poder hablar, los ordenísimos, los agreseros Y grupos de la paz de la nueva, les decimos gracias La única estrella que tiene el cielo se está apagando Y la alma me negará, de mi desgracia, por ti poco a poco me la va a pasar Y aunque yo quiero, aunque tú sigo en el cielo, eres mi destino Y de mi desgracia, por ver en los ojos, el mundo de la estrella es Y de mi desgracia, por ver en los ojos, el mundo de la estrella es Y de mi desgracia, por ver en los ojos, el mundo de la estrella es Y de mi desgracia, por ver en los ojos, el mundo de la estrella es Y de mi desgracia, por ver en los ojos, el mundo de la estrella es